Luz Reviewer Buenas noches. ¿Quién eres? Mi nombre es Yao. Soy de China. Y tengo un hermano mayor. En mi país, nacer segundo era ilegal. Mi familia incumplió la ley. Para que hoy, yo demuestre que el segundo puede ser el número uno. ¿Qué vas a hacer, Yao? Mentalismo. Cuando quieras. Suerte. Gracias. Muchas gracias. Muchos en este programa han adivinado una carta elegida por un voluntario, pero ninguno lo ha hecho con la libertad que yo voy a darle. Aquí, tengo una baraja de cartas. Todas diferentes. La dejé dentro de una caja transparente y... Nunca más tocaré. A su lado, tengo una serie de tarjetas postales. También diferentes. Ah, por supuesto. Nunca más tocaré. Quiero dejar aquí, además, unos sobres vacíos idénticos, perfectos para esconder un secreto. Ah, ¿se me olvidaba? ¿Todos conmigo? Nunca más tocaré. Nunca más tocaré. Nunca más tocaré. Esta es mi pizarra. Como veis, todo es transparente, porque no tengo nada que esconder. Ahora necesito dos voluntarios. Tú y tú, por favor. Pasa del otro lado de la mesa. Venga. Voluntarios es que ellos hubieran decidido ir. ¿Yo aquí? Sí, poné allí. Y tú, allí, por favor. No va a tocar. Allí vais a tomar en secreto una decisión. Uno de vosotros, quien quiera, elegirá una carta libremente y la meterá en un sobre para que nadie la vea. El otro elegirá una postal y la esconderá en otro sobre. ¿Vale? ¿Está claro? Sí. Perfecto. ¿Tú las postales? Venga. Nadie podrá ver lo que hagan. Bueno, nadie, nadie. Yo lo estoy viendo. Solo podemos ver su sombra. Si yo estuviese allí detrás con ellos, serían sombras chinas. El chiste puede ser mejor. Gracias. Es bueno ya, es bueno. Estando listo es mala sombra. Por favor, si habéis terminado, venid con vuestra elección dentro del sobre cerrado en la mano y venid aquí. separaos, por favor. Venid aquí. ¿Sí? A ver lo más difícil. Gracias. Aquí, por favor. Un poco detrás. Controla. Perfecto. Podéis escondar el sobre. No me importa. Incluso mi marcador es transparente. Como mi pizarra, las cajas, las mesas y vuestra mente. Tú elegiste la carta. ¿No contestes? Lo sé. En serio. No me lo creo. ¿Y tu carta es? Vamos, 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 vamos. Seguro que lo sabes. Hay que la va a dibujar. Esta. Por favor, hable tu sobre y muestra tu carta. Siete de picas. Gracias. Toma, no te me vas. Toma. Haz algo útil. Ya me he cansado, eh, de hacer algo. Ahora, tú. Ahora tú, cuidado. Dale, dale. Cuidado. No estoy concentrado. Es mi cara. No voy a hacerlo. Es muy fácil. Lo de antes era increíble, pero no imposible. Hoy, vais a ver la predicción a mayor distancia en la historia. Ladies and gentlemen. Mi familia desde China. Hola. ¿Hola, España? Hola. ¿Hola? Hola. Muy feliz. Estamos muy contentos de ver la crema del mundo. Yo soy Yojingo de Bebe, él me contó que hoy voy a presentar esta ciudad. Demuestra tu talento. Nueva York, por favor, hable tu nombre y muéstralo. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Nueva York, exactamente, exactamente. ¡Oh! ¡Gracias! 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 Por favor. Sí, por favor. Gracias. ¡A ti! ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! ¡Gracias! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡Qué! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! apunte nada más que para 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 flipar javier que también es mentalista campeón del mundo mentor sale a traducir porque realmente no habla una palabra de español o sea se lo ha aprendido todo para hacer el número pero no lleva solo seis meses en el país lleva seis meses aquí y solo sabe su número si les acabas del guión estaba perdido guachaval alucinante el vídeo de la familia tío sacando nueva york es impresionante es impresionante eso eso lo está entendiendo como ha vacilado los tempos el personaje cogido como hacía comedia serio seis meses aquí espectacular no no este tío es espectacular gracias este tío es de león fijo es que es increíble es que no no sé estamos los dos solos además detrás él ha empezado a hablar delante hemos elegido lo que hemos querido hemos cerrado el sobre yo no lo había cerrado dicho ciérralo ciérralo fíjate que en ocasiones es muy fácil ver el truco en ocasiones es muy fácil pensar que podría ser en yo creo que hay momentos como este en el que hay que abandonarse hay que rendirse bien apadrinado por el campeón del mundo se ha aprendido todo o sea es que a mí me has hecho rendirme yo me he quedado sin argumentos entonces tendría que ser totalmente es la única verdad que te puedo contar para ser de oro no sé tú qué quieres hacer a ver cuenta no saber lo que ha hecho es es muy bestia está puesto un vídeo que 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 agrava su familia saber cuándo adivinando que tú ibas a elegir eso y a o a o o o Cristo se ha levantado. Dos mentalistas tratan de confiar esto. ¡Pase de oro! ¡Qué grande! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué barbaridad! ¡Adiós! ¡No querrás cortarle el rollo a nuestra veterana, suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!